Hola, hola muchachas. Bueno, hoy les tengo el tutorial en cómo hago estas flores muy bonitas, pero voy a hacer dos, les voy a enseñar cómo hacer este y les voy a enseñar cómo es que hago este. No sé si se pueda mirar este. Entonces vamos a hacer este primero porque esto creo que toma más tiempo, entonces vamos a hacer eso. Y lo que necesitan es alambre, un alambre delgado. La verdad es que no sé qué tan grueso, pero tengo este grueso y este está muy grueso. Entonces un alambre un poco delgado. Necesitas cinco a seis perlas, dependiendo qué grande lo quieres. Esto es cinco perlas, cinco perlas y el sexto es para que vaya aquí en el medio y por supuesto ustedes lo pueden poner más grande. Y luego necesitas un alambre así de perlitas muy chiquitas. Necesitas tu pegamento de pistola, no sé si dije tijeras para cortar alambre. Y vamos a empezar. Que primero que nada el alambre lo tienes que cortar a dos, tres, cuatro, cinco pulgadas y un cuarto. Entonces así lo corté yo. Entonces vamos a empezar a poner nuestras perlitas en nuestro alambre. En nuestro alambre. Y muchas de ustedes me lo han pedido, pero es que este tutorial se... No este, pero el otro, una muchacha lo hizo y ella lo inventó. Entonces tuve que pedir permiso para ver si lo podía hacer en español porque no le quería robar la idea. Entonces por eso es que me tardé un poco a hacer el video. Y luego aquí, esto no es necesario, pero lo puedes hacer con tus manos. Entonces aquí vamos a sostener los dos alambres juntos. Así bien juntito, no sé si lo pueden ver. O más juntos. Y vamos a apretar o hacer vueltas tres veces. O sea, aquí está el uno, dos y el tres. ¿Ok? Y aquí si quieres ya le puedes cortar porque la verdad es que no necesitamos esos excesos. Y voy a poner este alambre para abajo, así no mirarlos. No sé, como quieran ponerlo para abajo. Ustedes... Yo solamente lo voy a empujar así, muy simple. Así va quedando. Entonces con estas perlas chiquitas van a cortar cinco perlitas chiquitas. Así uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces aquí le van cortando y ya tengo unas hechas. Y van a necesitar cinco porque cinco, uno, dos, tres, cuatro. Porque van a ir en cinco espacios. Entonces con tu pegamento de pistola, no sé, déjale hago un zoom un poquito. Así se puede ver mejor. Entonces con su pegamento de pistola vamos a poner un poquito de pegamento por aquí en el medio. Y vamos yendo pegando nuestras perlitas. Solo así. ¿Ok? Y mi pegamento como que no quiere sacar pegamento como siempre. Entonces aquí le vamos a poner un poco más de pegamento. Vamos sacando las otras perlas. Ponemos aquí en el centro. Vamos a sacar otra vez pegamento. Si quiere salir. Entonces le vamos a poner las otras perlitas así chiquitas. Perdón piden mis uñas. Es que soy maestra de escultura. Y eso me hace las... No... Aunque me ponga capas de capas de pintura clara no se me queda. Y trabajo con plastelina entonces se me arruinan mis uñas y entonces por eso no mucho me gusta hacer mis uñas porque siempre se me hacen feas. Y nos falta uno más. Por supuesto no quiere salir. Y aquí le ponemos el último por aquí. Ok. Este no lo pegué bien entonces le voy a poner más. Más pegamento. Y así se está mirando. Entonces lo volteamos. Y ahora lo vamos a poner por abajo. Y aquí por abajo me gusta pegarles aquí en las primeras tres perlas. Y voltearlo por aquí. Y sale mucho este... Hace muchos telarañas este pegamento. Entonces así. Hacemos el otro. Y aquí con estas perlas se pueden poner cualquier centro. No es necesario ponerle una perla aquí en el medio. Pueden poner así botoncitos de mariposa o lo que sea. Y esto es muy adicto. Este... Si haces una ya quieres hacer muchas. Entonces... Y así. Y así queda nuestra perlita. Entonces lo voy a voltear porque creo que este me salió menos feo que lo de atrás. Entonces lo tenemos que hacer muy bonito posible. Porque si no va a salir horrible. Y luego aquí... Como esto tiene los dos ollas a los otros lados. Entonces... No quiero poner el hoyo ahí en el medio. En los lados para que se mire. Entonces aquí voy poniendo esta perlita chiquita. Y así se ve nuestra flor. Así. Y aquí está la primera flor. Ok. Bueno. Para este... Este necesitamos nueve perlitas. O dependiendo que tan grandes las perlas quieres. O tan chiquitas. Esta... La hice igual como esta. Y con la excepción que usé una... Aquí usé seis perlas. Y solo le puse esto aquí en el centro. Para que no se mirara... Para que no se mirara tan raro. Y para que pudiera caber. Y como ven con el negro solamente usé cinco. Solo usé cinco. Entonces así se ve con cinco. No sé si se puede ver. Pero con esto necesitas este botocito que es para listón. Esto si lo necesitas para hacer esto. Y eso se puede comprar en eBay. La verdad me parecen muy caros. Creo que son cincuenta por seis dólares. Y... Ah, no sé. No sé. A mí me parecen un poco caros. Pero los mismos necesitas nueve. Nueve perlitas. Uno de estos. Y una media perla. Para el centro. La verdad que es muy simple. Y igual necesitas el mismo alambre. Este alambre lo voy a cortar... Este... Deje de miedo. Lo voy a cortar catorce pulgadas por si las moscas. Porque no quiero que me salga tan chiquito. Ay, perdón. Entonces es lo que voy a hacer aquí. Aquí en este alambre lo voy a doblar un poquito así. Hacerle como la letra J. Y luego lo voy a meter aquí dentro de un hoyo. No sé si se puede ver. Ok. Entonces donde hicimos esa J. Vamos a meter... El otro pedacito de alambre al otro lado. Ok. Lo volteamos. Y luego juntas los alambres juntos. Y le hacemos tres vueltas. Entonces va aquí. Uno. Dos. Y tres. Ok. Y eso solamente para apretarlo. Y se te queda aquí un poco de alambre. No te preocupes. Lo vamos a cubrir con una perla. Entonces las perlas que usé van a ser de este color. Y aquí lo vamos metiendo. Lo voy a meter en el segundo alambre que está aquí. No sé si se puede ver. A ese. Meter por ahí. Y luego ven como hay espacios aquí. Hay espacios aquí entre las perlas. Entonces voy a meter el alambre otra vez en ese mismo hoyo. Y lo voy a jalar muy 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 bien. Y voy a hacer que el alambre se meta en ese espacio. Ok. Entonces miro que este alambre se me está saliendo. Entonces lo voy a cortar. Ok. Luego le echamos otra. Le echamos. Le ponemos otra perla. Así. Y luego otra vez lo metemos por aquí. Y en ese espacio. No sé si se puede ver. En este espacio. Este espacio que está aquí. Le vamos a poner el alambre. Ok. Y no importa si el alambre se está mirando. Porque al último lo vamos a voltear. Entonces necesitas nueve de estos. Esto lo agarré de una chica que se llama Spare Marbles. Es su canal. Y por eso yo le quiero dar crédito a ella. Porque ella fue lo que. Ella creó esto. Entonces. Gracias a ella fue. Es que. Pude creer estas hermosuras. Entonces. Esto. Este video se lo dedico a ella. Pero porque. Se lo dedico a ella porque es en español. Entonces. Yo ya le dije. Entonces. Por eso agarré permiso primero. Entonces. Este no fue mi idea. Fue de esta muchacha que se llama Spare Marbles. Es así. Y luego continuamos. Vamos a continuar. Ah. No sé. Esto no toma práctica. La verdad. No toma práctica. Este. Es muy fácil. Yo pienso que es muy fácil. Este. Ustedes ya la van a agarrar bien. Yo sé. Deja. Se lo pongo mejor a este. Este queda bien. Y lo jalan. Lo jalan bien. Al otro. Cuando lo jalan. Lo jalan bien. Por otro lado. Le volvemos a poner otra perla. Lo meten por adentro. Y lo vuelven a jalar. ¿Ven? Otra vez. Y lo jalan. Y lo jalan. Otra vez. Tenemos una perla. La verdad. La verdad que no toma mucho tiempo. Es muy fácil. Ponemos una más. Y lo jalamos así. Y así quedó. Para lo que sobra. Lo voy a meter como unas tres veces. Para que esté bien asegurado. Y si necesitan ayuda. Pueden agarrar sus pinzas. Y solo jalarlo así. Bien apretado. Como unas tres vueltas. Sería suficiente. No mucho. Entonces. Así. Y lo vamos a acomodar. Entonces aquí ya le quito la extra. La extra cinta. Que no quiero. Y así se ve. ¿Ok? Y luego ganamos nuestra media perla. Y por supuesto. Esta media perla. Es color este. Beige. O color neutral. Pero me gustaría ponerle café. De este mismo color. Pero como no tengo. Pues voy a poner este. ¡Ah! Este color. Está muy muy caliente esto. O si tienen el alambre. Color de la misma perla. Sería maravilloso. Pero yo solamente tengo este color. Y el silver. A lo mejor hubiera usado el silver. Pero el silver está muy grueso. Entonces. Ni siquiera sé si caben en los espacios. De los hoyos. Voy a ver. O bueno. Este sí cabe. Pero no estaba segura. Bueno. Amigas. Y así se ve. Como ven. Es muy fácil. Es solamente de experimentar. Como les dije. Este. Dejen. Les quito este. Este. Lo hice igual como este. Pero con la excepción. Que usted. El centro que usé aquí. Lo usé aquí. Solamente se lo puse ahí encima. Solamente se lo puse ahí encima. Como ven. Y lo puse. Lo que fue. Lo que hice fue. Le puse pegamento de pistola. Aquí alrededor de las orillas. Y se los puse ahí. Entonces. Perdón. El video fue muy este. Largo. Pero. Era muy fácil. Es muy rápido de hacer. De enseñar. Entonces. Si no lo entendieron. Por favor. Díganme. Yo les hago el otro. Entonces. El otro. La otra perla. Se lo hago al rato. Dejen. Les enseño. Esto se lo hago en el otro video. Porque. Tengo que pedir permiso. Para ver si lo puedo usar en español. Entonces. Espero que me entiendan. Tengo que preguntar primero. Entonces. Las veo hasta la próxima. Y espero que les haya gustado este tutorial. Tutorial. Ok. Bye.